Y así, vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor Y donde están las solteras, y donde están las solteras Soltero como yo donde está, soltero como yo donde está, soltero como yo donde está Apareció uno ¿Y dónde están los señores cantineros, cerveceros? Eso ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? Ahora sí ¿Listos señores? Aquí está César Junior Mendoza Y su grupo Lucerito Sabor al selva ¿Para qué te has venido? Desde lejos Desde Pucalpa ¿Te has venido ya? ¿Dés vuelta ya? ¡Así! Sabor, sabor, sabor ¡Oye! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Esto le gustan las charapitas? ¿Cómo le gustan las anacondas? ¿Le gustan las anacondas? ¿Cómo me gusta el imoceno? ¡Tremendo! ¡A la anaconda me gusta! ¡Bueno! ¡Ya vuelta! Quiero bailar con el samba ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Y lo cantamos todos! ¿Cómo dice? ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Eso! Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Lloro por quererte, por desearte! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte! ¡Lloro por quererte, por desearte! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Y ahora, cariño! ¡Nunca, pero nunca me abandones, amor mío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Sabor a cero! ¡Sabor a cero! Múvete, 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 múvete con sabor Todas las mañanas salgo a trabajar Y fin de semana me pongo a tomar Todas las semanas salgo a trabajar Y fin de semana me pongo a tomar Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, no soy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, no soy casado La casada es ella ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba los brazos! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba los brazos! 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 ¡ Todas las mañanas, salgo a trabajar, y fin de semana, me pongo a tomar. Todas las mañanas, salgo a trabajar, y fin de semana, me pongo a tomar. Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, no soy casado. Soy solterito, sin compromiso, estoy solito, no soy casado. Y ahora... Seguimos señores, seguimos, 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 seguimos. No paramos, hasta las seis de la mañana, con la educación Marcelitos, y César Junior, Mendoza. Y el requinto de Víctor Girando, en el cumpleaños de la señora Iguerrina. Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba. Y los brazos arriba. Hombre sin mujer, con las palmas arriba. Palmitas arriba. Palmitas arriba. Palmitas arriba. Pégate un poquito más 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 Más duro, dice Más, más, más duro Más, más, más duro Y ahora sí, señores, seguimos Con César Viene Mendoza Y la agrupación Los Luceritos Dice ¡Buena! ¡Ya va! ¡Uh! Ahora pues ¿Dónde están los celosos? Así como tú Así como tú Así como ella Así como ella El himno de Carronchito ¡Brasa! Sonido ¡Fárfilo! Cruzando cerros y montañas ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Así me quita la chela Así me quita la chela En el cielo nos uniremos Para siempre Para siempre ¡A la chela! ¡Eso! ¡Tu padre es celoso! ¡Tu madre es celosa! ¡Tu madre es celosa! ¡Tararará! ¡Cazar como otro! ¡Eso! ¡Uy! ¡Tu padre es celosa! ¡Tu madre es celosa! ¡Tararará! ¡Cazar como otro! 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 Mi vida no vale nada Si tú estás a mi lado, amor mío Así me quito en la vida En el cielo nos uniremos para siempre Y ahora, hombre sin juzgar, dice Tu padre es celoso, tu madre es celoso Llegará a pesar con otro Con otro que tenga plata Tu padre es celoso, tu madre es celoso Llegará a pesar con otro Baila es celoso Tu madre es celoso Esa Quieres que hacer con otro Quieres que hacer con cuatro Si o no, el rito de la gana Esa Nos vamos arriba Llegará a pesar con otro Si, si, si Eh, eh, eh Vamos a hacer Si, si, si Eh, eh, eh Vamos Mi vida no vale nada 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 Si tú estás a mi lado, amor mío Así me quité la vida En el cielo En el cielo nos uniremos para siempre Como dice, como dice Tu padre es celoso, tu madre es celosa Quieres que hacer con otro Yo quiero colombiarme entonces ¡Otra vez! ¡Fuerte! Tu padre es celoso, tu madre es celosa Quieres que hacer con otro ¡Eso! Dejarte podrás, dejarme podrás Dejarme podrás Olvidarme jamás ¡Eso sí! Alejarte podrás, dejarme podrás Parche a fe podrás Olvidarme jamás ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Se me va, se me va, eh! ¡Eso sí! 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 la chela se ríe la chela se ríe la chela se ríe la chela se ríe más 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 sigue siga siga bailando vamos señora guilletrina chapatea 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 mire como buena guilletrina mire como buena guilletrina mire como buena guilletrina eso ese vecino ese vecino ese vecino ese vecino eso muévase muévase así 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 vamos con la guilletrina una guilletrina una guilletrina una guilletrina eso Zapateo, zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo con ganas Y ahora Ese pasito, ese pasito Suave, suave, suavecito Ese pasito Suave, 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 suavecito ¡Eso! ¡Raz, raz, 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 raz! ¡Astas, Dios mío! ¡Ya lo ganan las mujeres! ¡Qué pasa con las mujeres! ¡Ese repito De Victor Tirano Interagrupación Los Luceritos Igualitos César Junior Mendoza Mira como toca César Mira como toca César Mira como toca César Mira como toca César El turno de Víctor Mira como toca Víctor Mira como toca Víctor Mira como toca Eduardo Mira como toca Eduardo Mira como toca Eduardo Sigue 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 Esa cintura Esa cintura Muévelo 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 Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera M Rh A A By E E Sigue Sigue Siga Dígame, vamos, y la gozamos Pasen a la cantina, por favor Pasen por la cantina El internacional cruzando montañas Montañas, ríos, cerros